Somos Colombia y la Fiscalía imputa cargos a directivos de Hidroituango. El día de ayer, miércoles 27 de febrero, la Fiscalía, mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, informó a la opinión pública que se imputarán cargos por contratos sin cumplimiento de requisitos legales a Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango para la fecha de los hechos, y a Luis Javier Vélez, quien hasta agosto del año pasado fue el director de este megaproyecto. El ente investigador también llamó a interrogatorio a ocho funcionarios más. La sociedad de Hidroituango convocó en el año 2010, mediante subasta pública internacional, interesadas en construir, mantener y operar la hidroeléctrica más grande del país. Se presentaron empresas de todo el mundo, con experiencias de megaproyectos. Entre ellas, China Tree Workers Corporation, compañía responsable en la construcción de la planta hidroeléctrica más grande del mundo, como también se presentó a empresas públicas de Medellín. Días después, la Junta Directiva de Hidroituango se reunió y suspendió el proceso. Fue elegido como constructor EPM, según consta el acta número 111 del 9 de junio de 2010. A continuación, les comparto toda la información. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Tenemos cinco líneas de investigación sobre los contratos de Hidroituango. El primero, sobre la contratación de la hidroeléctrica, que constituye la primera etapa de investigación. Allí se habrían presentado algunas inconsistencias de las que vamos a hablar enseguida, en fase pre-contractual y en fase propiamente contractual del proyecto. El segundo eje tiene que ver con las obras físicas y la contratación de las mismas. El tercero tiene que ver con la aceleración de los proyectos. El cuarto, tiene que ver con la asignación de recursos a la hidroeléctrica Hidroituango, con el objeto de llevar a cabo obras sociales de mitigación. Son inversiones por 100 millones de dólares que llevó a cabo Hidroituango y regularidades por plan de aceleración del proyecto. Estas son, en síntesis, las cinco líneas de investigación. Hoy vamos a dar a conocer el resultado de la primera línea de investigación. Esto es un esfuerzo documentado de dos años y se entregan los resultados en el día de hoy en lo que se llama el pecado original de Hidroituango. Y se los voy a explicar de la siguiente manera con esta línea de tiempo. En el año de 1998 se constituyó Hidroituango, S.A., con la finalidad de iniciar el proceso constructivo de la hidroeléctrica. Entre 1998 y el año 2009 se realizaron una serie de transacciones que dieron lugar a que ISA saliera del accionariado de Hidroituango, que hubiera entrado por primera vez EPM a ser accionista de Hidroituango. Y en el año 2009 empieza uno de los hitos más importantes de la hidroeléctrica. La Junta Directiva de la Hidroeléctrica toma la decisión de tercerizar el proyecto. ¿Qué significa eso? Convocar internacionalmente a que un socio estratégico concurra a la construcción del proyecto, concurra con su conocimiento tecnológico, porque Hidroituango tomó la decisión, Hidroituango tomó la decisión a través de la tercerización de no asumir los riesgos financieros, jurídicos, constructivos del proyecto. Y por eso convocan a una licitación pública internacional, concurren unos proponentes internacionales y se hace una primera preselección. El 9 de junio del 2010, después de que ya se habían presentado las firmas internacionales, se decidió suspender el proceso de oferta pública, o sea, la licitación internacional. Y en el año 2010, a la altura del 18 de septiembre, se llega a un acuerdo marco entre Hidroituango y EPM para que EPM sea el desarrollador del proyecto. El 27 de octubre del año 2010, Hidroituango, que era la sociedad que se había constituido en el año 1998, de hecho, se desciende. ¿Qué quiere decir? Se divide. Y le nace un hijito, que se llama EPM Ituango. Esto es muy importante, porque es un hito determinante para la formulación contractual del proyecto, de cara a que EPM sea en consecuencia el constructor del proyecto. Y el 30 de marzo del 2011, Hidroituango, que era la sociedad que se había constituido para realizar el proyecto, celebra un contrato con su hijo, que se llamó EPM Ituango. Es decir, la sociedad es indida o beneficiaria. De esa manera, el contrato de construcción, de operación, de propiedad, de mantenimiento y posterior transferencia del proyecto, que es lo que significa un contrato B-O-O-M-T, queda en cabeza de la sociedad ESP y EPM Ituango. Es decir, el proceso que inicia con una convocatoria internacional para seleccionar un socio estratégico que tenga el conocimiento tecnológico, que haya construido hidroeléctricas del tamaño de la hidroeléctrica de Hidroitango, que tenga la capacidad y el músculo financiero para desarrollar este proyecto, concluye el 30 de marzo del año 2011 con un contrato en donde Hidroitango le entrega ese negocio, ese contrato, esa delicada gestión contractual a EPM Ituango. Para esas alturas, EPM Ituango era una sociedad mayoritariamente de propiedad del departamento de Antioquia, formaba parte de los accionistas la gobernación y tenía un 44% de propiedad las empresas públicas de Medellín. EPM era accionista de la sociedad EPM Ituango. Y entre el 30 de marzo del 2011 hacia adelante, las empresas públicas de Medellín se hacen al 97% de las acciones de EPM Ituango. Y concluye toda esta línea contractual que ustedes ven ahí un poco compleja, pero ya la vamos a ver ya más explicada. El 19 de enero del 2013 esta sociedad que se llama EPM Ituango que es la que resulta de la escisión de Hidroituango con quien se celebra el contrato de desarrollo de la obra termina cediéndole el contrato a las empresas públicas de Medellín. Es decir, desde el 19 de enero del 2013 el constructor financiador del proyecto, el concesionario del proyecto son las empresas públicas de Medellín. Es decir, se llama esta línea de tiempo el pecado original porque nace con la frase bíblica de que hay que conseguir un socio estratégico en el mercado internacional para desarrollar el proyecto en condiciones de libre concurrencia y competencia y termina a través de toda esta estructuración jurídica asignándose a dedo a las empresas públicas de Medellín. ¿Quiénes constituyeron Hidroituango en el año de 1998? Los accionistas fueron el departamento de Antioquia que tenía un 7%, el CADE 21%, IDEA de Antioquia 25%, ISAGEN 31% y un 14% de dos socios particulares. Integral y la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores ASIC que tenían entre los dos el 14%. Entonces esta sociedad nace como una sociedad antioqueña, es una sociedad descentralizada del orden departamental correspondiente al departamento de Antioquia. Así nace la sociedad Hidroituango y eso es lo que históricamente determina que hoy el gobernador de Antioquia hable en nombre de Hidroituango porque el contratante de la obra es mayoritariamente el departamento de Antioquia desde ese momento cuando se constituye la empresa en el año 1998. El año 2009 se hace la convocatoria internacional y se precalifican unas obras. Aquí está la invitación pública internacional a precalificar allí aparece del 17 de noviembre del 2009 y aparece una decisión que es muy importante que la ponemos aquí al margen derecho. El gerente de la hidroeléctrica Ituango precalifica a siete constructores para llevar a cabo la obra. Esto es muy significativo muy relevante y lo tiene que conocer la opinión pública nacional. Aquí concurrieron los mejores constructores de infraestructura en represas de esta naturaleza. De un lado la China Three George Corporation que es la famosa empresa china Tres Gargantas reconocida mundialmente reputada internacionalmente por la construcción de estas grandes obras civiles a nivel mundial el consorcio KEPCO consorcio coreano donde estaban inclusive empresas que habían participado en la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica nucleares. Vinieron a participar a Colombia en esa oferta pública que se convocó. Tres empresas brasileras centrales eléctricas brasileras la constructora Norberto de Bres la constructora de comercio Camargo Correa y la constructora Andrade Gutiérrez. cuatro brasileros un chino un coreano y por último las empresas públicas de Medellín. EPM participó en esa precalificación y los resultados de esa precalificación muestran que las empresas públicas de Medellín tenían bajos indicadores dólares al momento de la precalificación que se hizo. Ustedes pueden ver aquí por ejemplo en la comparación de las propuestas económicas como la sociedad china tres gargantas presentaba desde el punto de vista de su patrimonio neto una capacidad financiera de veinticinco mil millones de dólares. No menos importante lo que ocurría con el consorcio coreano KEPCO que su patrimonio era del orden de treinta y cinco mil millones de dólares. Y ustedes pueden ver los ingresos operacionales de los coreanos superaban los veinticinco mil millones de dólares. O sea eran empresas con un conocimiento tecnológico con un conocimiento profesional con capacidad de ingeniería y con un músculo financiero a toda prueba. Aquí está esta comparación y ustedes pueden ver cómo desde el punto de vista de su patrimonio y de los ingresos operacionales de las más bajas propuestas en la precalificación en la las empresas públicas de Medellín. Muy bien. Después de que se había hecho la precalificación la hidroeléctrica y Tuango continúa el proceso de convocatoria internacional. Esto es muy importante. Ya están precalificadas las siete firmas. Solo una de ellas nacional, las empresas públicas de Medellín. Y en ese caso se entregan los términos de referencia preliminares para discusión de quienes van a ser los oferentes en un proceso de licitación de la envergadura de este proyecto que es la hidroeléctrica más grande del país. Una obra de ingeniería que como conoce Colombia es de una dimensión enorme y de las más grandes de América Latina. Y allí se establecían las reglas para esa etapa de para la adjudicación de los contratos para la financiación la construcción la operación y el mantenimiento de la central hidroeléctrica de Hidroituango. Es decir una concesión que era la que iba a sacar públicamente en busca del socio estratégico Hidroituango. Volvemos a nuestra línea de tiempo. El 9 de junio del 2010 no obstante que se había continuado el proyecto abruptamente se dispone la suspensión del proceso de oferta pública la licitación el concurso internacional para escoger al constructor del proyecto y al financiador del proyecto. Aquí está el acta de junta directiva donde la sociedad hidroituango a través de su junta directiva propuesta del doctor Álvaro Vásquez se pone a consideración de la junta la posibilidad de suspender la subasta por unas semanas hasta cuando la misma junta decida reabrirlo o darlo por terminado con el fin de dar tranquilidad a los otros seis precalificados y para poder avanzar con la negociación directa con las empresas públicas de Medellín. Entonces ven ustedes que se hizo la convocatoria internacional como lo dice la OLEI para buscar el socio estratégico y en medio del proceso se suspende abruptamente para empezar una negociación directa no concurrente no de libre competencia con las empresas públicas de Medellín. El 18 de septiembre se hace el acuerdo marco entre Hidroituango y EPM es decir se define ya entre las dos entidades el contratante que iba a ser hidroituango esa sociedad del orden departamental antioqueño con EPM para que EPM las empresas públicas de Medellín llegaran a ser el constructor del proyecto en ese momento apenas está suspendida la licitación o el proyecto de convocatoria internacional y allí se habla de la de los pasos que hay que llevar a cabo que se llevan finalmente a cabo para que EPM pueda ser entonces el constructor por selección unívoca y a dedo para la construcción del proyecto seguimos el 27 de octubre entonces se hace un primer desarrollo de naturaleza meramente legal y es que Hidroituango quien es el constructor del proyecto traslada activos y pasivos relacionados con la hidroeléctrica licencias ambientales los estudios técnicos del proyecto etc se los traslada Hidroituango a una hijita que es la beneficiaria a través de una decisión esa sociedad se llama EPM Ituango esa sociedad se llama EPM Ituango aquí está el acta de asamblea de accionistas y es muy importante porque al aprobarse esa decisión se lee lo siguiente al aprobar la decisión de Hidroituango los accionistas de la hidroeléctrica Ituango SA ESP ratifican su intención para que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo por parte de empresas públicas de Medellín otra vez el propósito de la decisión es un acto medio para llevar el proyecto a que quede radicado en cabeza de las empresas públicas de Medellín aquí está el acta correspondiente por lo anterior los accionistas consienten expresamente en la elaboración del contrato tipo B O O MT con la beneficiaria por parte del representante legal entonces el contrato de construcción Build Owner Operating Management and Transfer construirlo operarlo ser propietarios mantenerlo y transferirlo se dispone como resultado de esta decisión que se celebre con el propio hijo de Hidroituango con EPM Hidroituango continuamos y es así como el 30 de marzo del 2011 esto es muy importante se dispone la celebración del contrato de construcción de la hidroeléctrica el 30 de marzo del 2011 y como se dispone que la hidroeléctrica ya no va a salir a licitación internacional porque se celebre el contrato entre Hidroituango y EPM Hidroituango se le manda esta carta a los seis operadores que habían precalificado hasta ese momento hasta el 2011 ellos no sabían que había pasado con el proceso y les mandan la carta y esta es muy importante porque dice lo siguiente para la sociedad hidroeléctrica Hidroituango S.A.E.S.P. ha sido un honor haber contado con su interés y participación en la precalificación que promovimos buscando una empresa que se encargara de la financiación construcción operación mantenimiento y usufructo de la central hidroeléctrica pescadera Hidroituango y la devolviera luego de un tiempo a esta sociedad como es de su conocimiento una de las empresas precalificadas fue EPM única compañía local esto tiene un gran valor jurídico que cumplió con los requisitos establecidos para el efecto empresa que además posee una participación accionaria en Hidroituango superior al 40% es decir como para desarrollar Hidroituango participa EPM que es una compañía local y además es socia de Hidroituango en ese momento con más del 40% eso motivó la reconsideración del proceso y ello unida a otras circunstancias de carácter regional por una decisión extrajurídica distinta de asignación de riesgos por una consideración de carácter regional se toma entonces la decisión de que finalmente no se abra el proceso de subasta que habíamos contemplado para adjudicar el contrato tipo BOM y por decisión de los socios de Hidroituango le corresponderá esta actividad a las empresas públicas de Medellín es decir EPM por ser una empresa local EPM por tener una participación del 40% de Hidroituango y por consideraciones regionales como se le informó a quienes habían precalificado terminó siendo el contrato asignado a dedo para llevar a cabo esta macro obra civil en vista de lo anterior dice la comunicación pues les agradecemos los servicios prestados haber concurrido al proyecto y se dispone la devolución de lo que ellos habían pagado por la compra de los formatos respectivos de los pliegos respectivos que era alrededor de 19 millones de pesos muy bien en este momento en que estamos ya se cindió Hidroituango y tiene una hijita que es EPM entre el padre y la hija se celebra el contrato permítame hacer un poquito es que esto es de una gran complejidad corporativa esto es muy difícil de asimilar pero tiene grandísimas implicaciones de naturaleza entonces el padre Hidroituango con su hijito EPM Ituango celebran el contrato de construcción del proyecto pero EPM Ituango no tenían ninguna capacidad para ejecutar ese proyecto no tenían ni siquiera experticia ninguna experiencia en el desarrollo constructivo de una actividad de esta naturaleza entonces esa sociedad la hijita que llamamos EPM Ituango que había celebrado el contrato con Hidroituango le cede el contrato a EPM el 19 de enero del 2013 esa es la sesión del contrato aquí está la firma del representante legal de EPM Ituango y de las empresas públicas de Medellín y por ese artilugio jurídico EPM pasa a ser el contratista del proyecto y por eso hoy todos vemos que el rector de este proyecto quien ha estado al frente del manejo de las contingencias el responsable de la obra el responsable de obtener la financiación para la obra etcétera y por el término de 50 años que fue convenida la concesión son las empresas públicas de Medellín muy bien dicho esto no me van a mover eso mientras yo explico aquí surgen desde la perspectiva penal dos delitos el primero la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales en esta línea de tiempo ustedes ven que se suscribió el contrato B OOMT el 30 de marzo del 2011 incumpliendo tres requisitos fundamentales el primero el de la transparencia el segundo el de la selección objetiva para adjudicar este macro proyecto de obra civil no hubo libre concurrencia hubo asignación del constructor a dedo y tercero no hubo libre competencia buscando el socio estratégico y excluyendo por razones locales como ustedes lo ven a competidores extranjeros lo cual violenta tratados internacionales que ha suscrito Colombia en materia de concesiones de contratación pública y la selección objetiva de los constructores o contratistas en segundo lugar en la medida en que hay un claro favorecimiento a las empresas públicas de Medellín que se expresa de varias maneras en primer lugar con la suspensión de la precalificación que se había hecho y en segundo lugar con la cesión del contrato que se había suscrito inicialmente el BOMT entre Ituango y EPM Ituango cedido a EPM se tipificaría en sentir de la fiscal de conocimiento un delito denominado interés indebido en la celebración de contratos es decir estamos en presencia de la tipificación de dos conductas y por los hechos mencionados la fiscal de conocimiento ha tomado la decisión de imputar el delito de celebración de contratos sin requisitos legales a los señores Luis Guillermo Gómez Ateortúa gerente de Hidroituango S.A. para la fecha de los hechos y Luis Javier Vélez Duque gerente de EPM Ituango también para la fecha de la suscripción del contrato con el fin de formularles el cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales la audiencia se realizará en la ciudad de Medellín en la fecha en que sea programada por el centro de servicios judiciales a partir de la decisión que en el día de hoy ha adoptado la fiscal de conocimiento y con el objeto de establecer la presunta autoría por su participación en este proceso contractual respecto del delito de interés indebido en la celebración de contratos y adicionalmente la eventual coparticipación en el delito de la celebración de contratos sin requisitos legales la fiscal de conocimiento ha decidido citar a interrogatorio en condición de indiciados a las siguientes personas Álvaro Villegas Moreno Ana Cristina Moreno Palacios Hugo Alejandro Mora Tamayo Juan Felipe Gaviria Gutiérrez Jesús Arturo Aristizábal Maximiliano Valderrama Espinosa Luis Javier Luis Javier Vélez Duque Juan Esteban Calle Restrepo Estos interrogatorios se habrán de surtir de acuerdo con el cronograma decidido por la fiscal de conocimiento todos en el mes de marzo del año en curso con posterioridad a esas diligencias la fiscalía tomará las decisiones que correspondan en relación con algunos o todos de los indiciados que hemos relacionado esta información la damos por razones de carácter general y entonces quedan al conocimiento de la opinión pública